Quiero que me digas, ¿qué piensas de este partido? ¿Cómo lo viste? No, pues pienso que a la América le faltó, le faltó presionar más y faltó el gol, faltó el gol. Algunos jugadores no le metieron compromiso. Tuvimos mucha intensidad, llegamos, pero le hicimos el gol, ahí perdimos el partido. ¿Pero mereció o no el empate? Yo pienso que nosotros necesitamos ganar, porque fue los que más llegamos, los que más estuvimos atacando, o sea, nosotros necesitamos ganar, pero el fútbol no es de merecimiento, el fútbol es de hacer los goles. Mira, fue un partido en donde perdimos el primer tiempo, claramente. El Pecoso no planteó el tema como debía ser. Apenas en el segundo tiempo, cuando ya el equipo quería reaccionar, no le faltaron los minutos, se hizo expulsar Mosquera y perder contra el último, empatar con el último, esto no tiene derecho. Venga, cuénteme usted, ¿por qué está gritando sobre el Izarazo? No, mi caso es malo, malo, Pecoso es el único que cree en él, es el único, es el único. Hay más jugadores que se hagan la pena ahí, que esto se hagan la pena, de América es la pena, que vaya el Izarazo. Los jugadores se desconcentraron en el segundo tiempo y no dieron resultado, no cumplieron el objetivo que era marcar el gol, que es lo que necesitábamos. ¿Qué piensa de este América? ¿Cómo vio en otros partidos? Bien, bien, sino que no estamos tocando como es, definitivamente hay que balancear más el equipo. ¿Cómo cree usted que lo podría balancear? Haciendo más cambios, el Pecoso hoy no movió el banco, entonces así no podemos, si el equipo no juega bien hay que hacer cambios. ¿Cómo cuáles serían los cambios para usted? Entró el Izarazo muy tarde, demasiado tarde entró el Izarazo. En el segundo, cuando la América quiso reaccionar, Mosquera se hace expulsar, es una irresponsable Mosquera. Que no hay lógica, no hay lógica. Uno venir al estadio, pero es que la gente no viene al estadio, ¿para qué? ¿Para ver un circo de esos? Yo no vuelvo, mejor dicho, yo quiero mucho mi América y lo amo, pero yo no vuelvo al estadio. ¿Para ver un circo de esos? No. Yo no juego fútbol hace un mes por una lesión de rodilla, yo me recupero la rodilla y juego mejor que cualquiera. ¿Qué jugador podría usted rescatar? El arquero, la figura, definitivamente dejará donde no sea por dejará, no perdemos.